Vamos a ubicar Improvisado Sigo hablando de un empyre menorcito como soy moscón si yo no tengo ese color Oh, ese color, es que suena mejor Mamá, juego de cumpleaños te regalé un vibrador Es que es así, loco, porque suena mejor Y de regalo fue más ñapa, te cogeré en el ascensor Te cogeré en el ascensor Ese flow estúpido convive con error Este menor, la mamá, cuando lo parió, ni lo abrazó Y de repente ni siquiera le regaló una flor Oh, una flor, este se destaca Tú eras boldefeo y no te veía ni en la placa Es que era así, marico, era improvisado Si te quejas una cara, loco, de mandril violado Oh, oh, oh Dale, dale, dale Dime qué te pasa, compa, que en esto soy una amenaza Entende convive, que apodre a los de la casa Yo vivo en acá, digo, y dime qué pasó Escuela acá con mi vito, qué te pasó Dito, dito, dito